Se trata del nombrado Juan Ramón Cordero Santos, alias tío de 33 años, residente en el sector Madeja de esta ciudad de San Francisco de Mancurís. El detenido está siendo señalado como la persona que despojó de la pasola su moto de color negro a la joven Yamilka Santos Calcaño, de 27 años, en un hecho ocurrido el pasado 20 del presente mes en la urbanización Caonabo de este municipio. Según el reporte de la policía, Juan Ramón había empeñado dicha pasola por la suma de 5 mil pesos en la ciudad de Santiago, al nombrado Gerán Cruz, de 23 años. No, nada. La doña Latierna. ¿Tú no sabes de eso? No, creo que ya sabes. No, pero se dice que tú te la llevaste. La doña Latierna fue a mí que me la agarraron. ¿A ti me te la agarraron? No, a un tipo de Santiago. ¿Le ha ido preso a ti? Acá agarraron. Sí. ¿Pero no fuiste tú y sí te salió? No, a un tipo de Santiago, pues ya lo ocuparon. NTN, Robinson Polanco.